Al menos 500 elementos de la Policía Vial reprobaron los exámenes de control y confianza. Algunos repetirán los exámenes, mientras que otros quedarán fuera de la corporación. Lo anterior como parte del Plan Anticorrupción que puso en marcha la Secretaría de Movilidad para depurar la dependencia del nuevo personal que contratarán. El 70% serán mujeres y el 30% hombres. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, informó que ya sancionaron a 230 servidores públicos y consignado a 28 por delitos como corrupción, abuso de autoridad, tortura y evasión de presos. Además, anunció que para eficientar las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción en la pasada Administración Estatal, concentraron en la Dirección de Visitaduría y Contraloría las 35 denuncias que existen contra exfuncionarios. Este lunes comenzaron las multas a los vehículos con placas que tienen terminación del 1 al 8 y que no tienen el holograma de verificación vehicular 2015. Las sanciones oscilan entre los 700 y 1.000 pesos, pero si el vehículo es afinado en un plazo menor a 15 días luego de la multa, esta quedará anulada. Quedó abierto a la circulación el nodo vial siglo XXI en Zapopan, que mejorará el tránsito para quienes viven en las zonas aledañas al Estadio Omnilife y Ciudad Judicial. Además, el presidente municipal, Pablo Lemus, reanudó la repavimentación de la avenida Tchaikovsky, desde Beethoven hasta Economos. Esta obra beneficiará al menos a 50.000 personas. A partir del 1 de noviembre, como parte del operativo Banquetas Libres, el Ayuntamiento de Guadalajara multará hasta con 3.276 pesos a aquellos automovilistas que dejen su vehículo sobre las banquetas del centro histórico de la ciudad. Las zonas más conflictivas son el Centro, Medrano, Obregón y la Minerva. Las muertes en Jalisco por cáncer de mama van a la baja, mientras que el año pasado hubo 477 defunciones. En lo que va de este, hubo 252 fallecimientos en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Funcionarios especialistas llamaron a la población, específicamente a las mujeres mayores de 25 años, a autoexplorarse y acudir a revisiones médicas periódicas para evitar riesgos. La Secretaría de Salud Jalisco registró la primera muerte por dengue en lo que va del año. Se trata de una mujer de 44 años, habitante de Tlajomulco, quien falleció hace tres semanas. Este 2015 hubo ya un repunte de la enfermedad, pues a la fecha existen registrados 1.146 casos. C7 Noticias